¡Ay, león! ¡Oh! Mi PC del gobierno volvió a mí, pues. Espérense, estoy viendo aquí. ¿Qué tal? Ahora sí, hola, probando, uno, dos, tres. ¡Ay, mi PC del gobierno volvió a mí, ah! ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Toma tu bergamol para la garganta, me dice. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, ah? Hola, bro, no podré escuchar bien porque está lloviendo, dicen. ¿Qué tal, gente? Ahora sí, pues, me oyen, me sienten o no me escuchan. Lo ven un poco lento, si uno juega con la Allison, me dice. ¿Qué tal? Ahora sí, buenas noches para todas las personas que están conectadas aquí, pues. ¿Cómo saco la basura de mi mano, eh? Saludos, pues, ¿qué tal? ¡Oh! Te mueres, me dicen, no, nada que veras. Yo estoy todavía bien aquí, 24-7 activo. ¡Oh! Estamos un poco lag, pero... Eso es lo de menos. ¡Combinado con mi outfit! ¡Oh! Me vengo en tu nariz, en tu oreja. Estoy en el servidor de Perú Deluxe un rato. ¡Oh, shit! ¡Está moriendo! ¡Oh! ¿Qué pasó, ah? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, pues. ¿Qué están haciendo aquí, ah? ¡Ja, la vez, mano! ¿Qué estás, mano? Hace tiempo que no te veía por acá. Aquí, pues, entrando, mira. Vengo de viaje y tengo una basura en la mano, pues. ¿Qué es esta huevada? Ya, ve, ya, ve. ¿Y cómo me lo quito, pues? Aquí esta basura. ¿Cómo se ve? ¿Cómo me lo quito? ¡Ay, chancho, vaca! ¿Cómo me quito esta huevada, pues? ¡No! ¿Cuál mu, huevón? Si estás caminando en dos patas, ¿cuál mu? ¡Habla, pues! ¡Mu! ¡Mira lo que hace este enfermo, eh! ¡Mu! ¡Chatumal, te voy a cachar! ¡Mu! Espérate, yo lo voy a curar. ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! ¿Qué tal, Javier Colque? ¡Buen actudito de guerra, R.A.A.A.! ¡Gracias, Javier Colque! ¡Buen actudito de guerra, R.A.A.A.! ¡Ah! ¡Ya no se puede, ah! ¿Qué tal, Gabriel Colque? ¿Cómo estás? ¡Saludos para ti, pues! ¡Buen actudito de guerra, R.A.A.A.! ¿Dónde estás, R.A.A.A.? ¡Ronchas, ronchas, voy a poner! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias a Gabriel por las 50 estrellas, ¿ah? Ahorita estoy un poco enfermo, un poco malito, pero... Ya me voy a mejorar. Todas las personas compartiendo el stream. Ya saben, ya todos compartiendo, reaccionando el stream. Vamos, que así se puede, pues. ¡Oh, Jordi Vincha, hermano! ¿Cómo estás luego del tiempo que te veo, Jordi? Por favor, señorita, ¿te puede retirar? Gracias, hermano, Jordi Vincha, por esas 10 estrellas, hermano, pues. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Saca la vuelta! ¡Eva, cu! ¡Circule, circule, circule! ¡Adiós, cómo te sacas la vuelta! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Este señor de acá está aquí en la puta! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Este señor de acá! ¡Con quién estás hablando! ¡Con quién eres! ¡Soy el dios del trap! ¡Soy el dios del trap! ¡Soy el dios del trap! ¡Es un acosador! ¡Está bien! ¡Ay, papi! ¡Cuál acosador, oye! ¡No sé, pues! ¡Ahí está tu ropa! ¡Mile, debías el día de hoy! ¡Qué fe! ¡Ahí está tu ropa! ¡Jefecito! ¡Jefecito, escúchame! ¡Este es un acosador! ¡Calla la boca, trambollo! ¡Cuál acosadora! ¡Yo no te he hecho nada! ¿Ole faraón? ¡No, huevón! ¡Soy Willy Smith, huevón! ¡Soy Willy Smith, huevón! ¡Cuál Willy Mead y pésil! ¡Usted es el faraón! ¡Willie Mead! ¡No! ¡Saca la vuelta! ¡Soy Maluma! ¡Soy Maluma! ¡Yo soy Maluma, huevón! ¡Soy Maluma! ¡Jefe, tú eres paraón, los Sheddy! ¡Rrrr! ¡Hapi, humildad! ¡Locura por siempre! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ese rato! ¡Soy el dios del trap! ¡Soy el dios del trap! ¡Rrrr! ¡Soy malo! ¡No! ¡No! ¡Soy malo! ¡Lo sé! ¡Las mujeres se calientan! ¡Ya lo sé! ¡Llegué yo! ¡Hijo de su matrimonio! ¡Me prefiere antes que su novio! ¡Rrrr! ¡Soy el dios del trap! ¡Ya lo sabe! ¡Ya pues! ¡Mierda! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Mierda! 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 Dejate de huevadas Vente pues parcerito vamos a improvisar Gente disculpen si no he podido saludar a las personas que han compartido Es que ya recién entrado pues Y quiero meternos un poquito al roleplay ya Pon la improvisación pues porque el señor para está ahí parado esperando Oiga señor usted que tiene alas de ángel como me quito la basura de esta huevada del razo Es que estás bugueado P tienes que salirte y entrar de nuevo P No ya no quiero salir y entrar en esta huevada Estás bugueado este manito Estás enviando de azurero Calle en la boca o el guachimando ambiente ¿Qué tiene eso? Paraón Está bien que es un artista Conocido Esta es mi propiedad Esta es mi propiedad Por favor Tu propiedad es la que tengo aquí A ver muestra ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te la limpio más Por algo me dice que no vienes a todos señores Y a la boca o chipichay de mierda ¿Qué fue? ¿Qué fue? El faraón a ver ¿Quién tiene más cuerpo? Tú o yo Mírame, 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 mírame mi cuerpo ¿Qué fue? Yo le saco, como le saco, mi ropa Por aquí, ¿no? Te do, te do, te do neutro Apreta ahí Y, Y, la Y Y de yuca, ahí, apreta Ahí está pues Ahí está Pe, ahí está Pe Hoy sí, están listos pa' la improvisación No, déjame, no, déjame, no, déjame No, déjame, no, déjame No, déjame, no, déjame, no, déjame Ya Pe, de una, Pe De una, de una Ya pongan la música de improvisación De una, de una Quiero improvisar con mi hermano Elfara, te quiero demostrarle mi arte. Gente agradecemos a las personas que están compartiendo el cine. Gracias a Sergio Canalla por haber compartido el cine. Quiero improvisar contigo, ¿está bien o no? Gracias a Diego Mauricio, a la gente que está compartiendo. Saludos para Josué BF, José Pariasca, saludos para Eliseo Peñarán, toda la gente que está compartiendo. Diosito, Diosito. Saludos para Kenji Alexander, para San Angelo, gracias a mi amigo Jordi. No, pero pongo una improvisación, una música. Para toda la gente de Chile, pues. Saludos para Gabriel, que nos ha dado 50 estrellas el día de hoy. Gracias a Cristina, a Nathalie Laura, a Rita, a John Mendoza, a Michael Zavala, a Luis Gerald, a Elber Gadura, a Milly Gutiérrez. Saludos para Daniel Saboya, que ha compartido el stream, pues. Ahí la gente, todos apoyando, compartiendo. Saludos para Ronaldo Peña, Dani García, Jorge Luntón, John Alexis, que ha compartido. Saludos para John Alexis, John Naves, Adrián DP y Elkin Vargasan. Toda la gente apoyando, compartiendo. Los que quieran una firma de autógrafo, por favor. A ver, cablen conmigo, cablen conmigo. Cablen conmigo, cablen conmigo. Cablen conmigo, cablen conmigo. Guarden distancia, que estoy enfermo el día de hoy. Si, soy tu fan. No, 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 no. Que es el que mantén la distancia. No, no, no. Soy un estrella, soy toda una celebridad. El serenado, Oifara, escucha. Pu**, no le puntees. El serenado está parado ahí. Pájelo puntees. No respeta la distancia. Soy uf, no sé, tu hermana se calienta. Ya lo sé. Ahí está su llego de ropa. Oh, serrán yo, no. ¡Oye, paro! ¡Oye, paro! ¡Para! ¡Para! ¡Abarra la plata calenta! ¡Abarra la plata calenta! ¡Abarra un mongol! ¡Que necesita micro! ¡Para! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Que troce de mierda! ¡Para! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cánsate! ¡Para! ¡Ven! ¡Ven! Lo que pasó, ah... ¡Para! ¡Ven! 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 ¡Papi! ¡Ven! 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 ¡APesame tu numero! ¡Para! ¡Ven! ¡Ven! ¡Are ya! ¡Ven! ¡Papi! ¡Ay! Amor del juego... del juego, es que no sé, pues me hablan huevadas, ¿sabes? ¡Hala huevadas! ¡Qué asco! ¡Ese Alcatraz! ¡Hala pues Alcatraz, ah! ¡Oba, hermano! ¿Qué es eso Raúl? ¡Ya, anota, anota! ¡No, huevón! ¡Soy Maluma! ¡Mírame bien! ¡Soy Maluma! ¡Ya papi, pásale, tome la... A ver, a ver, apunta. 1, 4, 5 5, 3 9, 0 Creo que es un cantante famoso Soy el dios del trap, soy el dios del trap 24, 7 activa ¡Muchas caritas, muchas caritas! ¡Oh, quién es esta perra! Digo, esta baby ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Señor, escúchame! ¡Oh, que se cule, jefe! ¡Dígale, jefe! ¡Puede, jefe! ¡Se cule! ¡El señor de acá está siendo distúrbido! ¡Aquí me la vuela! ¡Oh, el señor policía! ¡Me mandaron mi alerta! ¡Me quieren robar, asaltar! ¿Quién te quiere robar? ¡Oh, no! ¡Puede! ¡No, hombre! ¡Este es la policía! o para escuchar esta señorita y acá la discoteca vamos a perrear encima de la mesa hasta que amanezca mueve que alguien me baje de esta ¡Ay, caen ese cholo, cuancha y su madre! ¡Cállese mierda! ¡Cállese! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ya pues, por favor! ¡No me lastiman! ¡Más respeto con el señor! ¡Me vengo, pues, por favor! ¡No te lleves a mi cuype, man! ¡Soy el dios del trap! ¡Más respeto conmigo! ¡Bájame! ¡Ay, cómo me bajo de esta huevada! ¡Cómo me bajo! ¡Señor Vala! ¡Te gusta cualidad! ¡Carajo! ¡Y está con sus manos! ¡Colgando! ¡Dio burco hierro! ¡Están mudando! ¡Ah, hay de ser almorzada! ¡Qué pasó, baby! ¡A dónde está el almorzada! ¡Para que te buque! ¡Para que te buque! ¡Para que te buque! ¡Para que te buque! ¡Para, ten cuidado! ¡Para que te buque! ¡Para, ten cuidado! ¡Para, ten cuidado! ¡Qué pasó, pues! ¡A ver, su pregunta! ¡No le falta hacer respeto a mi mujer! ¡Qué falta de respeto a mi mujer! ¡Desculpa, discúlpa! ¡Señor Farah! ¡Señor Farah! ¡Escúchame! ¡Ay, qué mierda! ¡Que hay que ir! ¡Señor Farah! ¡Me saluda! ¡Ay, la mía! ¡Señor Farah! ¡Señor Farah! ¡Señor Parah! ¡Señor! ¡Señor Policia! ¡Por favor! ¡Me quieren hacer! ¡Me quieren coger, pues! ¿Qué es esta huevada? ¡Ay, qué! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, chanchito! ¡Lo quieres coger, señor! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, chanchito! ¡Ay, chanchito! Por favor, dejen a mi hombre, por favor Dios mío ¿Cómo estás, baby? Estás más guapo cada día, te confuro ¿Qué es esa maleta? ¿Qué es esa maleta que tienes ahí? Vengo de viaje acá, desde Londres donde estaba haciendo mis conciertos ¿Y por qué no venía con tu maleta, baby? Es que quería pasar... ¡Sé guapo, lo sé! ¡Tengo pesadillas! ¡Señora, escucha! ¡Señorita! ¡Ay, mierda, cuánto es eso! Señorita, escucha ¿Qué te gustó? A ti, escúchame, señorita ¿Qué te gustó de él? Porque la verdad, Farah, es mi peo ¡Ay, mírame bien, observo! ¡Soy el hombre más guapo! ¡La voz, la voz, la voz! ¡Dé la voz nomás! ¡Cántate algo! ¡Cántate algo! ¡Para! ¡Para! ¡Cuándo te veo, a veces me vuelvo una mujer! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Bien machito! ¡Después almorzar, hermano! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vamos, vamos al otro lado, Farah! ¡Vamos a jugar al otro lado! Podría salir de garaje central, me dice ¡Estoy en mi peción, Kimmel! ¡Oh, me quieren robar! ¡Ayúdenme! ¡Qué asco! Pero a mí me han puesto de acá primero, pero... No sé por qué. Seguramente me van a poner a prueba. Pero si como te digo, si tú sabes algo de... ...de policía, pues tú le... ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? ¡Pesuñendo! ¡O Pesuñendo! ¡O Pesuñendo! ¡O Pesuñendo! ¡Llévenselo! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡Llévenselo! ¡Pesuñendo! ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Te cambió, Pé. ¡Pé, está con otro! ¡Pé, está con otro! ¡Pé, acá para! ¡Ya fuiste, tu hermano! ¡Es una falta de respeto, güey! ¡Nada vez por siempre! ¡Nada vez por siempre, hermano! ¡Nada vez por siempre, hermano! ¡Nada vez por siempre, hermano! ¡El Rey para! ¿Cómo es Rey? ¿Cuánto vas a atrasar? ¡No, pues no! ¡Se la llevaron a mi mujer! ¡Policía, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Eh, Falaón! ¡Ahí está! ¡Policía, policía, policía! ¡¿Dónde está el policía, por favor?! ¡¿Dónde está el policía?! ¡Tala! ¡Qué asco! ¡No hay policía! ¡Salí, salí, salí! ¡Oh! ¡Suéltame, huevón! ¡Suéltame, mamá huevo! ¡Sale, que sé! ¡Sale, que sé! ¡Tala! ¿Qué es esto? ¡Suéltame! ¡Cállate, mierda! ¡Ayúdenme! 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 ¡No me secuestres, pues, por favor! ¡Faraón! ¡El dios del caldo! ¡Faraón, no te vayas! ¡Faraón! ¡La están agarrando de la nada, pues! ¡Cállese con chasubales! ¡Pero no te dejes! ¡Faraón! ¡Faraón! ¡Cállese, mierda! ¡Faraón! ¡Faraón! ¡Todo te quiere levantar! ¡Faraón! ¡Chinito, ¿qué fue papi?! ¡Es que soy el dios del trozo! ¡Soy irresistible! ¡Venga la cuarta mano! ¡Chino, ¿no te hacen servicio? ¡Esa caja amarilla! ¡Oh! ¡Me llevan! ¡Oh! ¡Se vinieron en su mujer! ¡Dice, suben al corredor! ¡Si, ¿no? ¡Ricos B! ¡Ahí está! ¡Ricos B! ¡Ven! ¡Falón! ¡Falón! ¡Soy conozco! ¡Falón! ¡Ya, ya! ¡Cuando te pintes el pelo me avisas, pues! ¡Pito aquí! ¡Falón! ¡Un toro! ¡Papi! ¡Enter, pues! ¡Una foto! ¡Un selfie! ¡Ya, a ver! ¡Una selfie, pues! ¡Aquí! ¡Una selfie con todos! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡A ver! ¡To mí, sí! ¡Tómense una foto conmigo, pues! ¡Al Tokio! ¡Tilin Gamer! ¡Tilin Gamer! ¡Van a tener la dicha de tomarse una foto con el Dios del Trap! ¡Roar! ¡Happi! ¡Humidad! ¡Locura! Por siempre! ¡Distancia, fe! ¡Distancia, fe! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Creo que ahí viene mi amor, ah! que somos buenos al toque al toque al toque al toque al toque para poder ir a los mujeres mira la policia gente todos compartiendo el stream en todos sus grupos y en sus redes sociales aquí está mi mujer ay 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 ven vamos 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 a estar aquí Por el amor de Dios ¿Cómo me pongo cinturón por esta huevada? Con la K, con la K, con la K ¡A la mierda! ¡Ay, Dios! ¡No, esta gente está loca! ¡Corre, corre! ¡Por el amor de Dios! Es que este auto no va tan rápido ¡Ay, no, no, no! ¡Botazo! Sí, a concha sumada ¿Tienes arma, tienes arma? ¿Tienes arma? No tengo, no tengo Puta sumada ¡Ay, Dios mío! Espera, espera, baby, espera Tú tranquilo, yo nerviosa ¿Por qué no sigue la policía? Yo no entiendo ¿Por qué no sigue la policía? ¡No sé! ¡Cuidado, por favor! ¡Mala mierda! ¡Ah, si lo veo todo chocando! ¡Ah! 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 ¡Mi cabeza! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Ah, su madre! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Ese está huevo! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué no sigue la policía? ¿Qué pasó, pues? ¡No sé, baby! ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Espera, espera, espera. No tienes arma, ¿no? No tienes arma, ¿no? No tienes arma, ¿no tienes arma? ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah, su! ¿Qué es esta huevada? ¡Ah! ¡Shh! Yo tengo arma, pero con una bala. ¡Au! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Se acuerma, se acuerma, se acuerma! ¡Cuánto desecho, diez y chuli estrellas! ¡Váyanse a Paleto o por la playa! ¡Dile a Seila, carica, del mamelú con la cabecita! ¡O el que sea y voy a quejode mis oídos, chiquibay! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la cagada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Mira, me mató! ¿Qué es esto? ¡Hay un barrio, hay un barrio! ¡Hay un barrio, hay un barrio, hay un sujeto! Eh... Informo, ¿es el sujeto? ¿Este? ¿Alambrito? ¡No, que sí! ¡O la hueá no me dispararon! Eh... Informo, eh... Tenemos al sujeto, alambrito. ¡Cuál alambrito! ¡Se han hueveado! ¡Me tiro y me disparo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alambrito, el que lo gusta a él! ¡Oh! ¡Me mataron, huevón! ¿Qué es esto? ¿Qué tal, Juan Torre? Gracias por estas 10 estrellas, ¿ah? Por mientras que estamos fríos, aprovechemos en saludar a las personas por aquí. ¿Qué tal? Jonathan Kepler, gracias por compartir el stream. Saludos para ti. Saludos para Joín Rodríguez. Gracias a Sebastián Jesús por haber compartido. Saludos para el tal Roy Urbano. Gracias a Juan Torres por las 10 estrellas. Saludos para JJJ Garchola. Gracias a Kevin por haber compartido. A Benjamín Ponciano. Josué Chávez. Saludos para Gabriel Colque. Elkin Vargas. Adrián D.P. Saludos para Ronaldo Peña. Para Dani García. Para Jorge Nuntón. John Alexis. Saludos para John Navesa. La gente ahí que está compartiendo. Ahí Stalin, Christopher, Ragu Torres, Edward, Javier, Jonathan, Misashi, Celestino, Pedro, hasta Pedro Castillo, Cacherazo, comparte el stream, pues. Gracias a David Medina, Juan Arturo Rivera, Diego Zeta, Rodrigo, André Cristóbal, Bredi Floreza. Happy, humildad, locura por siempre. Me parece que abre la boca y cierra la boca. Oh, me vengo. Oh, me vengo. Gente, ya saben, todos reaccionando al stream. Vamos, dejando su like, su reacción y compartiendo el stream. Te da reacciones, te da reacciones. Compañero, me aguantan, güero, nigeramente. Temperatura normal. 3-4, 3-4. Ah, todavía está normal. Está caliente, todavía. Está caliente, está caliente. Mira, ¿quieres oler? ¿Quieres oler? No, 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 güey. Gracias a Maria Gampi con pelos. Gracias por compartir el stream. Vuela, vuela, vuela. Se lo voy a meter a la boca, se lo voy a meter a la boca. Se lo voy a meter a la boca, el mismo. Tazo, ya me enfriaron por las huevas. Me matan, pues. A un jabón, doble. Necesitas mi vergon de 600 para que te limpiara. No, 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 pero sigan con el... Sí, sí, avísenle el MS que todavía está tibio. Tazo, de frente me han abatido. Estoy tirado en el suelo como si fuera cualquier cosa. Que alguien me rescate, por favor. Me están metiendo el dedo, dicen. Son unos cochinos y enfermos, ¿ah? No, no, era otro, era otro. Se han hueveado de persona, pues, para aniquilarme. Hasta que yo estaba recontra tranquilo y me comienzan a disparar de la nada, pues. Uno que quiere remojar aquí la, la, la canoa, pues, requiere remojar el gunsling y ya, pues, tan loco, ¿ah? Tazo, es la fregada. ¿Qué tal, Juan? Todavía estoy mal, Juan Carlos. Me duele la nariz. Me duele la garganta. Y me duele, este, la cabeza un poquito, ¿ah? A ver, gente, compartiendo, reaccionando al stream, pues, compartiendo y reaccionando. ¡Oh, rescatenme! Todavía estoy un poco. Oh, señor, ¿por qué hace eso, pues? ¿Y ahora qué hice? Oiga, ¿por qué mi esposa? Gracias, Fred y Efraín por esas 15 estrellas, ¿ah? No, ahí está, pues, ahí está. No, ese server te van a estar teniendo suelo zampa de ahí. Pero no voy a hacer rol agresivo, pues, voy a huevear con la nariz. Señor, por favor, suélteme, pues, policía, que no puedo ver, ah. Orlando, mencilla, suélteme, pues. Si no hice nada malo, yo no entiendo qué, por qué me están esposados, pues. ¿Qué tal, Orlando, mencilla? Señor, ¿me puedes soltar, por favor, ah? Yo no he hecho... ¿Cuál problema? Si yo no he hecho nada, pues. ¡Oh, me vengo! Suélteme, hoy. Yo soy un cantante, ¿qué problema voy a meterme yo, ah? ¿Qué cantante? ¿Qué cantante? Me suena. Soy el dios del trap. Soy el más duro, Ernesto, ah. Rezan el Padre Nuestro. Maduro, el maduro de la lucha. ¿Cuál cuto? Suéltame, pues, la madre, me lastima mis manos, ah. Oye, estoy esperando a la patria, ¿dónde están los dos patria? Ya te cagaste, lo sé, hoy ya dormes en prisión. ¡Ay, qué fue! Yo no entiendo por qué motivo me detienen, pues. Señor, ¿qué ha pasado? Oye, ¿por qué me detienes, ah? ¿El señor? ¿El señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? Ya pues, suéltame. Soy yo, sí, hoy. Rezan a meter, reiniciar a mí. A la mierda, hasta con la maleta, la maleta de niño. ¿Por qué son así? Ya pues, o sea, yo vengo de viaje acá con mis cosas. Y me hacen esto todo el día. ¿Cómo es eso? Tranquilo, tranquilo. Escucha, tranquilo. Turri, eres tú, baby. Turri. ¿Qué opinión será Turri? Ay, pero quíteme la esposa que no puedo ver nada, pues. ¿Y ahí están las dos patrullas? Suéltame, pues. Ah, la mierda, miércoles. Me pegan, me pegan. Ay, suéltame. Yo no hice nada. ¿Qué haces, pues? Abuso de autoridad. Están que acá me enmarrocan por las huevas, ¿ah? Ya, yo enseño a esa patrulla. Ay, ya, Martín X me dice. ¿Qué tal, Orlando Mejía? Eh, Mañuco, ¿tú lo conoces? Este cantante dice que es el más duro. Soy el más guapo, soy el dios del trap, ¿ah? Ah, Kukín, Kukín Flores. ¿Cuál, Kukín, huevón? Soy el dios del trap. El hombre más guapo del mundo, ¿ah? Ya la tengo dura, ya la tengo dura. Ah, esos tumbitos. Ya la tengo dura. ¿Quieres darle mi dedo? 22 centímetros, 22 centímetros. Oiga, vengo de viaje yo aquí con mis paquetes y así me reciben. La tengo 22 centímetros. Qué falla de respeto. Bájate, 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 bájate. De atrás, de atrás. Bájate, bájate. Debería ser un honor para usted que oficial le meten... No, el honor debería ser para ustedes que me estén llevando a mí, ¿ah? Sí, es un honor. La tengo a 22 centímetros, señor. Pa' dentro la tienes. ¿Tú también eres oficial? Tú tienes 22 centímetros acá. Pero tu mujer está gozando por mientras que estás aquí. Avanzo, 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 avanzo. ¡Vamos, vamos! ¿Viste, te quedas? ¿Qué es esta huevada? ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me están secuestrando los policías! Si alguien me ayude, por favor, no entiendo nada. ¡Oh! Hoy voy a dormir sin carceleta. Gente, ya saben, todos compartiendo, reaccionando... Ahí te vas a venir en la carceleta, ¿eh? Compartiendo, reaccionando, les llamamos que así se puede, ¿ah? 10-4, 10-4, 10-4. ¡Eh, le den su derecho, le den su derecho! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me escapo! ¡Mira cómo me escapo! ¡Kazu, qué es esta huevada! Desgrachate de llegar, Lili, desgrachate de llegar. ¡Oh! ¿Por qué me han soltado así, ah? ¡Ah! ¡Ya, pues! Sala bien las cosas, por favor. ¡Ah! ¿De qué uso su cinturón? A ver, a ver, mételo, mételo Le leo a sus derechas, ¿ya? Ah, su madre, ¿qué es? No puedo ver bien, señor, por favor, quítame las esposas Yo voy a colaborar, pero si yo no hice nada malo, ¿eh? Ya, en su cárcel, loco Acá, quítame las esposas, si yo no hice nada malo Ahí baja, ahí baja, perdón, no toco Cuando lleguemos a Comisaría, ¿me firmas mi tola? Suéltame, pues Pero me firmas mi pistola, cuando lleguemos a Comisaría Ya, normal, te firmo lo que quieras, ¿ah? El culo también Tala, mira, hasta tu compañero quiere que te firme el poto, pues, mírese, maltrillada Pero quiero que me firme el gran faraón el culo, ¿cuál es el problema? Ya, no sé, yo no sé, yo no hago esas cochinadas, pues Parece, parece, parece que sí Ah, es igualito, mano A ver, señor, faraón love shady, voy a proceder a leer sus derechos ¿Y cómo sabes que yo soy faraón love shady si yo no le dije mi nombre? Señor, porque yo he visto sus videos en YouTube, señor Y guiando su cara ¿Y cuál te parece la mejor canción que he subido, ah? Eh, eh, para ser sincero, el de... ¿La que se ha metido? ¿Con Kuto Guadalupe? Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn Ah, ya, ok Cántame un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito A ver, señor Tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga será o puede ser usado en su contra Tiene derecho a solicitar alimento y bebidas si lo necesita Tiene derecho a la asistencia médica en caso también lo necesite Una llamada en la presencia de un oficial Un abogado si sus multas superan a los 30.000 soles En caso de que no pueda pagarlos El estado lo considerará uno ¿Entendiste su derecha, señor? Bueno, sí, entendí, pero no hice nada Ahí está, papi Ahí está, papi Ahí veremos Cante siempre un pedacito, señor Harley Quinn, Harley Quinn Le doy un like O sea, un like todavía me vas a dar por cantar Ya, ya, me creo cinco cuentas y cinco likes No, no, nada que ver, nada que ver, ah Ya, compro bot, compro bot y le doy ese like ¿Puede ser o no? No, 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 nada que ver hoy Ah, ya, hermano No sé, quítame, solamente quiero que me quiten las esposas, por favor, ah A ver A ver, cámbiate, compañero, compañera, anda a ver, cámbiate Suéltame hoy, policía Mi Harley Quinn Ha colaborado, hay que sacar las esposas Quítame las esposas, pues Cántate una, cántate una, cántate una y te quítame las esposas No, es que estoy mal de la garganta y estoy con la gripe, pues Y no puedo esforzar Mucho, mi bosa Si puedes pestañear, pues, otra, nuevamente Ya pestañeo como cinco veces, ya Ah, con cuidado, por favor No, gente, no estoy en la resistencia ahorita Porque mi PC es mi PC antiguo Y, y acá Y el servidor de acá está un poco remasterizado No, no voy a qué, voy a ser malo yo, pues Listo, listo A ver, sígame por acá, por favor, señor Ok, ok Niños, 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 niños Niños, niños, niños ¿Cómo que niños, ah? Niños, niños Vengan, vengan, niños, vengan Niña, niña, ven, ven Sí, por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, PC niñas ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué es esto? ¿A dónde me van a llevar, ah? Ah, ya que usted... A grabar un videoclip Un videoclip Claro Ah, ya, para grabar un videoclip todavía Presión Sí La multa, no más, ¿no? La multa ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo, ¿qué multa? Ah, señor, esto... Ya, pues, esto, por ser usted Mire, por ser usted Señor Farón Love Shady ¿No es cierto? Si se canta un pedacito de Harley Quinn Le doy su multa y se va ¿Le parece? Pero, ¿qué tipo de multa Si no he hecho nada malo yo, pues? Por huir de la justicia Yo no he huido Me estaba llevando mi mujer Me dijo que íbamos a ir A su tiempo Para hacerlo bien rico, pues Claro, me estaba llevando mi mujer, pues Íbamos a tirar, pues Mira, ¿no ves que yo acá tengo mi... Mi bolsa, pues, donde están mis cosas Vengo de viaje Quiero pasar de desapercibido Y ya, pues Mi mujer me recibe Me está llevando al depa Y no sé, pues, ¿qué pasó? ¿No sé, pero su mujer Exacto, señor ¿Cómo es eso? Su mujer mete los mazos oficiales Ya no he visto nada, pues Luego de tiempo que vengo de viaje ¿Cómo que no he visto? Yo no recuerdo nada Señores Me duele más bien la cabeza Pero a ver, ya, mire Le voy a poner su multita y se vaya Pero ¿cuál multa? La multa, la multa, la multa La multa es de 10 soles, señor Ah, la ya, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí, yo no puedo forzarme mucho Dislike, dislike, entonces Ya, mete, bloqueame No importa, pues, me llega el huevo Se va uno, viene en mil, pues Sí, Juan, estoy en mi PC antigua Sí, muy chato Y no puedo, y no puedo entrar en la resistencia Porque los gráficos son más Un poco pesados, ¿no? El señor Faragón, ¿verdad? Ah, suy ahora Señor, una multita Ahí está ¿Qué multa me ha puesto? Ah, quiero ver ¿Cuál es la multa? Encima me pones por desorden público Cuando yo no hice nada Claro, pues, señor Claro, pues, señor Tantos civiles Imagínense ¿Cuántos ha podido atropellar? No, yo no estaba conduciendo Entienda Pues yo no estaba conduciendo Ah, claro Pero su mujer, señor Mujer estaba Y yo que culpa tengo Mira, mira Te digo algo ya Si vas a Vas a ponerme multa O me vas a hacer algo Hazlo con los que han pasado Pues No me inventes Cosas por aquí Cosas por ahí Mira Y hay una sorpresa más El comisario El comisario quiere hablar Con el señor El policía No sé Algo importante Así que bueno ¿Quién es ese tal comisario Rexa? Que no lo conozco Ya Ya lo conocerá Señora No tenía que botar la basura Calla ¿Qué basura oye? ¿Por qué siguen teniendo la basura? Informo Informo Al señor ¿Qué siguen teniendo la basura acá adentro? ¿Sabes quién estás? Esta es la basura del cuarto de tu mujer que me ha contratado Tan barato Claro pues Oye ¿Por qué me golpeas oye? Calla la boca Agárralo 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 ¿Cómo respeto? Si me estás faltando Agárralo Agárralo Chatumare Dejen de hacer ¿Cómo he hecho? ¿Cómo he hecho? Agárralo Suéltame oye ¿Por qué me hacen eso? Agárralo Agárralo ¿Cómo que chatumare? Agárralo ¿Qué te estás haciendo algo? Te estás cayendo solo tú Suéltame oye Dejen de hacer esas cosas Agárralo 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 Abuso de autoridad Quiero un abogado Un médico olegista ¿Quieres un abogado? Yo tengo un abogado Acá colgado No quiero el abogado De tu hermana Procéselo Procéselo Así que ¿Quieres un abogado? ¿Cuál? Procéselo Si ya no hice nada malo ¿Qué haces? Ven acá ¿Quién? 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 Mi pingala Me está esperando así Por favor Mi pingala Que te está esperando No, está huevón Voy a denunciarlo ¿Ah? ¿Quién te sale de respeto? ¡Ah! ¡Niño, busca! ¡Papallero! ¡Respeto, guarda! ¡Respeto, señor! ¡Busca a tu hermano! ¡Oh! ¡Déjame un bebito! ¡Déjame un cabrón! 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 Oye, ahora ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? ¡Sigue caminando, tarado! ¡Sigue caminando! ¡Gira encima por el momento! ¡Payaso! ¡Se cae! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Dejen de ser maquillados, joder! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Qué asco, ah! ¡Payaso! ¿Yo? ¡Payaso! ¡Abran la puerta, por favor! ¿Quién era? ¡Vete acá, vete! ¡Curtourravo! ¡No, te quedan! ¡No, te quedan! ¡Este puede! ¡Pero, no, no, no! ¡No, te quedan! ¡No quiere salir, no quiere salir! ¡No! ¡No quiere salir! ¡No quiere salir, güey! ¡No quiere salir! ¡Aaah! ¡Por qué salió! ¡Oye! ¡No quiere salir porque señor! ¡Hace rato no te digo que se vaya! ¡Pero suéltame, suéltame! ¡Suelta, suéltame! ¡Asaate! ¡Suelta, suéltame! ¡Suelta! ¡Dimparad allá! Ahora, va. ¡El Sunector se sube! ¡Covic! 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 ¡Suéltame! ¡Baja alguien que se llama! ¡Suéltame, señor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la mierda! ¡Mica este tú y yo! ¡Ey! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Está buscado! Al que no se le pedí por contestar ¿Se va a ir o él quiere que le...? ¡Me voy a ir con mi sobrino, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ayúdame! Voy a irme con mi hijo, haz mi hijo, haz mi hijo, huevón ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese no es hijo de él, el tarado! ¡Le engañaron! ¡Ese es el vecino, eh! ¡Déjame por acá! ¡Ayúdame! ¡Esperate! 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 ¡El bebito está conmigo! ¡El bebito está conmigo! ¡Así es que usted del strado! Ven! Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven, ven! ¡Venga! ¡V displáatell! ¡Vamos a ir con tu vieja a la Violita! ¡Adiós! ¡Es mi casa tuis! ¡Ostú! ¡AHÍD spontaneously! Dejen! ¡Dejen de estar golpeando! No te golpeas, no te golpeas ¿Cómo? ¿Amenazando todavía? ¡Para! Ven para acá o Yusmer, vamos Yusmer ¿Qué? ¿Yusmer? ¿Yusmer? Yusmer Stifler eres tú pues ¡Yusmer! Búscalo, búscalo en YouTube Yusmer Stifler, búscalo Ahorita, mientras te cargo ¡Yusmer Stifler! ¡Yusmer! ¡Yusmer Stifler! ¡Tu perfume! ¡Tala, te moriste! ¡No me digas! ¡Tazo, mare hoy! ¡Tazo, pobrecito! ¡Pucha, se murió! ¿Por qué no entras al servidor? ¡Ayúdame! ¡Tala, eres un huevón! ¡Ah, blanco es! ¡Anciano, mamahuevo! ¡Cámbiate el pelo, pues! ¡Ay, este, pucha! ¡Quiero que me den un personaje de anciano! ¡Puede ser o se ponen chupis! ¡Oh, escúchame, abuelo! ¡No voy a poder entrar en otro lugar, creo! ¿Por qué? ¡Porque en allá, en el rojo! ¡Este, mi pez está mal logrado, pues! ¡Y solamente acá corre free, pues! ¿Entiendes? ¡Uy, entonces, nos quedamos aquí, ok! ¡Vamos a ver, pues! ¡Porque no hay, creo! ¡No hay el rojo, ah! ¡No hay, no hay! ¡Ya vamos a quedarnos, pues! ¿Qué hay con Violita? ¡Y toda esta cuestión, no? ¡Cámbiate de pelo, pues! ¡Pareces chivolo, wey! ¡Pero vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, este, que te iba a decir! ¡Tienes par comida, algo! ¡No, no, no, cuidado! ¡Es inteligente y hermosa! ¡Siempre te coca eléctrico! ¡Tienes ese feto! ¡Tienes ese feto! ¡Es mi hijo, pues! ¡Con la, con la Violita! ¡Ay, pucha! ¡Una flaca! ¡Y le dije un piropo! ¡Yo he sido su amante de la Violita, pues! ¡Po' los que no saben! ¡Y salió! ¡Esta huevada salió! ¡Salió esta porquería medio rara! ¡Mérico! ¡No! ¡Mira, bravas! ¡Ese médico, eh! ¡Oye! ¡Le dije un piropo a una chica y creo que lo tomó Feba! ¿Por qué? ¿Qué le has dicho, abuelo? ¡Cuéntame! Porque le dije, ¿cómo quisiera hacer crema? ¡Crema de guacaina! ¡Para derramarme en toda tu papa! ¡Y se molestó! ¡Qué rico! ¿Cómo se va a molestar si eres todo un poeta, pues? ¡Soy un poeta, no! ¡Dime! ¡Dime si soy un poeta! ¡Claro, pues eres un poeta! ¿Qué tal, Gerson? ¡Quiero entrar a tu rol, me dice! ¡Pucha, no lo sea! Y ahora, ¿cómo lo reanimamos a este huevón? ¡No sea! ¡Respiración, peli de boca! ¡Tengo pesadito, Diana! ¡Esperate, venme! ¡Yo lo voy acá a proceder, pues! ¡Signo de cierre de interrogación! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Oh, my God! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Apúrate, ucha! ¡Tu madre, remontate! ¡Uno! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué no puedes, ah? ¡Mealo, mealo, 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 mealo! ¡Puta, no veo tanta huevada, pues! ¡Aaah! ¡Qué pasa, hermano! ¡Qué pasa! ¡Ay, mejao, huevón! ¿Qué estás haciendo con el jado? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mealo, mealo, mealo! ¡Aaah! ¡Es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo! ¡Qué te pasa, es mi hijo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que Jesús Fideral se llama todavía! ¡Papá, no me dejes solo, no me dejes solo! ¡No, déjame un trobo delgado! Espérate, voy a... ¡Ay, ya, gracioso! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Vamos, hoy, anciano, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a cambiar! ¡Voy a sacar mi carro! ¡Ya, voy a sacar mi carro! ¡Ya, ya, va! ¡Hoy me voy a morir! ¡No tengo pan y agua! ¡Oye, oye! ¡Alambrito, dale pan y agua, pues, al abuelo! ¡Ven, no, no! ¡Señor Fara! ¡Señor Fara! ¡Qué pasó! ¡Soy invicio! ¡Señor Fara! ¿Cuál es tu número, abuelo? ¡Dime tu número de bolsillo! ¡Slash! ¡Digo, escríbelo! ¡509! ¡509! ¡509! ¡Señor Fara, ese bebito! ¡Señor policía! ¡Señor guachemán! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Oye, ¿y el bebito qué fue? ¡Este, este! ¡El señor de acá! ¡Este, el señor Fara! ¡Este tiene cargado a un bebé! ¡Creo! ¡No sé por qué está! ¡Ajá! ¡¿Qué está llevando al hospital?! ¡Me está llevando al hospital! ¡¿Qué hablas hoy?! ¡Un sujeto con cabello azul! ¡Que está cargando a un bebé! ¡Oye, me está llevando al hospital! ¡Repito! ¡Cállate la boca al serenazgo de ambiente! ¡Vamos hoy rápido, abuela! ¡Así no! ¡Guachemán, llame a un médico, pues, para que lo atienda! ¡Ahí hay un médico! ¡Dónde, dónde, a ver, dónde, a ver! ¡Tienes que ir allá, allá! ¡Mira! ¡Baila, baila, nena! ¡Ponte atrevida! ¡Te digo la verdad! ¡Sólo quiero hacerlo contigo! ¡Usted me gusta hacer tu música de mierda! ¡De tu madre, dale de acá! ¡Vieja de cuatro! ¡Pose infinita en la cima! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú viejas de mal! ¡Infrito Gang Music! ¡Ra, ra, ra! ¡Creado, producido en Bolivia! ¡Y lo gang music, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Qué tal, José Guaman, hermano? ¡Somos Tinex, no me suena! ¡Somos Tinex, recuerda, mamá! ¡No me suena, no traicionamos eso! ¡Ya también quiero entrar Tinex! ¡Para, cómo hago! ¡Puta, no sé, loco! ¡Este, depósitanos a la cuenta! ¡Dícale tu cuenta, befa! ¡Claro, te doy mi cuenta de Paypal! ¡Tienes que depositar 100 dólares mensuales, pues! ¡Ya son más de 10, puta! ¡Ya tengo ya un montón de plata mensual! ¡Ya, para qué voy a estudiar, ah! ¡Qué tal, José Guaman, hermano! ¡Estoy con la gripe! ¡Y no estoy en la PC, pues! ¡Es que mira, mi PC no la arreglaron todavía! ¡Uy, creo que has ido al chombo! ¡Por qué tienes esas orejas, ah! ¡No sé, por qué tengo estas orejas! ¡No me las puedo sacar, eh! ¡Pero, y ahora, si no hay médico allá adentro, cómo se recupera este huevo, ah! ¡Allá, allá solamente pone ahí para que el mismo prete, pues! ¡Ah, ya, el mismo todavía! ¡Ay, bebito, que no te puedas levantar por ti solo, bebito! ¿Cuántos meses tiene ese niño, señor Fara? ¿Por qué, pues, huevo? ¡No te puedes levantar, ah! ¡Tres meses! ¿Tres meses tienes? ¿Qué tienes tres meses? ¡Recién está aprendiendo a gatear, pues! ¿Por qué, pues? ¿Por qué? ¡Cuéntame! ¡Me cae un rayo! ¡Me cae un rayo! ¿Tú no eres el que cagaba dinero por el potito, o sí? ¡No, no, no! ¡Ese niñito todavía sigue con biberón, pues! ¡Dese a entender! ¡Yo soy el pobre! ¡Yo soy el pobre! ¡Ah, tú eres el que acá no vales nada, pues! ¡No, no! ¡Qué tal, rapto, mi hermano! ¿Cómo estás? Pues somos Tinex, no perdona. ¡Tenme inscribiendo! ¡Tenme inscribiendo! ¡Tenme inscribiendo! ¡Yo cuando sea grande voy a ser un garnita internacional! ¡No perdona más que un grupo, una familia papilando! ¡Ay, por qué tienes una bolsa de mercado ahí! ¡Es que vine de viaje, pues, abuelo, pues! ¡Ah, tú vienes como el chavo del oro, así como el chavo del oro! ¡De desapercibido vengo yo de viaje, pues! ¡Pucha, estaba con mi mujer! ¿Dónde estará mi mujer? ¿Quién es tu mujer? ¡A la derecha, la derecha! ¡Violita, pues, violita! ¡Qué rico! ¡Donde acá, dices, a ver! ¡Aca no se puede, huevón es allá, creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aca! ¡Aca! ¡Que se suba a la cama, súbate a la cama! ¡Hasta para eso eres huevón, bebito! ¡Ni conoces acá tu sitio! ¡Esa es nipida! ¡Yo sé que si hay en México, no me dejo! ¡Dale, ahora, el recontragido! ¡Solamente lo beso! ¡Dale, no seas tímida! ¡Dale, no seas tímida! ¡El Team X no va a poder entrar porque no entra la sensación RP o Lujurne! ¡No, no, no! ¡Ah, este huevón no es huevón! ¡Pero el M se estaba disparado! ¡Es parado! ¡Es parado! ¡Es parado! ¡Dale, bebé! ¡Aca no! ¡Aca no! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El médico! ¡Oh, todavía, el bebé está frío! ¡Todavía, el bebé! ¿Me pueden ayudar, por favor? ¡Renacuajo, el bebé está frío! ¡Renacuajo, el bebé está frío! ¡Ok, ahorita, el bebé está frío! ¡Este... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Legorra, el bebé es el renacuajo! ¡Es que él es el eco! ¡El renacuajo! ¡Ah, ese es el eco, ¿no? ¡Sí, él tiene su boca, boca abierta! ¡Está viendo tu stream este gil, creo! ¡No, no se oye lo que hablas por aquí, ah! ¡Ah, este renacuajo, no! ¡Hay una mensaje! ¡No ves que hay un bebito tirado! ¡Hay un feto, mira! ¡Pues aparte! ¡Vaya, Mábali! ¡Pero que esto que me culo es! ¡No, es que dice que hay médico! ¡Pues aparte! ¡Afuera, creo que hay un médico! ¡Pues abuelo! ¡No, no hay ninguno! ¡Oye, ¿qué hacemos? ¡Apretala, E, mano! ¡Siga apretando la E, nomás! ¡Está apretando cada rato! ¡Me va a quitar todo su dinero, huevón! ¡Oye, no tengo nada de mi plata! ¡Ah, la pobrecita! ¡O no tiene plata por eso de repente esa! ¡No, no! ¡Es que necesito un médico! ¡Voy a sacar mi carro ya, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Mi tío me está metiendo duro! ¡Oh, si no vamos en el carro de la policía! ¡Gente, para las personas que son nuevas! ¡Escriban signos de admiración, notifi! ¡Activen la campanita para que les puedan notificar! ¡Aaah, tu rodosa! ¡Ese signo no había risco! ¡Oh! ¡Dile que caso es mi favorito! ¡Wow! ¡Este es el que tiene, con! ¿Y ahora dónde está el médico? ¡E tal, la que asco! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Aquí está el médico! ¡Medico! ¡Medico, médico! ¡Medico, por favor, ayuda acá al feto! ¡Que ya se va para la otra! ¡Qué le han hecho el bebito! ¡Aca, venme médico! ¡Qué le han hecho el bebito! ¡Ese ha encargado! ¡Ese ha encargado! ¡Ese ha encargado! ¡Cuidado, apartese! ¡Dejame, déjame! ¡Apartese, pues! ¿Cómo que apartese? ¡Ese ha encargado! ¡Ese ha encargado! ¡Ese ha encargado! ¡Ya, la bebé! ¡Necesito que me rejue, que me cure! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¡No sé qué le han hecho al bebito! ¡Anda al hospital! ¡Si quieres cura, anda al hospital! ¡Anda al hospital! ¡No, no se puede! ¡No se puede en el hospital! ¡No se puede! ¡No se puede en el hospital! ¡Dice que hay doctor, médico! ¡Y esa huevada, pues! ¡Anda al hospital! ¡Anda al hospital! ¡Anda al hospital! ¡Anda al hospital! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También se ha preparado? ¡Oh, guachimán de ambiente! ¡Déjate de huevadas hoy, guachimán ya! ¿Por qué? ¿Qué le he hecho ahora? ¿Qué le he hecho? ¡Ah, venido, venido! O sea, que eres muy bullero, pues! ¿Qué quieres? Estás por tu cruzo, ¿no? Disculpe. Disculpe, disculpe. Fui si quiere quererme. Pero, para. Entrenado. Yo soy su admirador, para. Si quieres, mi amigador. Encántate a ver una canción, pues. A ver. A ver, qué bien. Eh, a ver, así dice. 505, 505. Oh, me vengo. Oh, me vengo. Cierra los ojos y me vengo. Oh, me vengo. Oh, me vengo. 2500, 2500. No, no, cántate. Soy guapo, soy guapo, cántate. Soy guapo, lo sé. Las mujeres se calientan. Yo lo sé. ¿Qué sé yo? Jodí tu matrimonio. ¿Qué más? O si no canta, tengo pesadillas, a ver. Puta, no me acuerdo. No he escuchado, pues, la reciente, para. Es que yo trabajo ahí, en garaje central, y puta, la verdad. No tengo radio, no tengo cable, no tengo nada. Tienes que practicar la canción, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, cuál de cómo dice, a ver, una parancita acá. Tengo pesadillas. Desde que te fuiste y tú me dejaste en esta agonía. Así es la canción, pues. Soy el dios del trapa. Ya lo sabes, ya. Ah, el grito, el grito, el grito. El grito, el grito, el grito. El grito de guerra es... RRAAAA Hopi, humidad, locura, por siempre Ay, guachimán, lánzate pancito y agua, pues, para poder comer, pues Deja de bailar, EFETA ¿Qué es ese huevo? Soy el más pingón ¿Cuál es tu...? De tu pechito, ¿cuál es? 462, 462 Ese huevo que... ¿Qué es ese huevo? ¿Qué es ese huevo? Ahí está, pues, por malcriado, con el ojo te mato, huevón, en el suelo te quedas imbécil Ay, para, TeamX, TeamX Somos TeamX, no perdonamos Quédate en el suelo por gil, pues, para que respetes quién soy yo, ah Vamos, vamos Yo puedo unirme a TeamX o no? Puedo unirme a TeamX Paso adelante todavía Puedo unirme a TeamX Voy a sacar tu carro, pero a cambiarme esta Sí, sí, voy a sacar mi carro ¿Ese no es el abuelo? ¿Qué fue? Sí, ese es el abuelo El abuelo, pues, happy, humildad y locura ¡Raaaaaah! ¡Ahí está! Ahora, ahora, f***** ¿Quién es ese huevo? ¿Lo conoces? Ah, 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 ah. ¿Cómo dices? ¿Quién es este, ah? ¿Quién eres tú, ah? Seco de gato dice, no entiendo No, el gato estaba por acá ¿Cuál gato? Hay un montón de gatos que caminan por la calle ¿Qué tiene que ver el rascador? Dime pues ¿Gatón seca? Se llama Gatón seca Lú Gatón seca Lú ¿El hijo está de negro? ¿Qué le pasa? ¿Cuál? No digas esa palabra me vas a fregar No digas eso oscuro di ¿Quién es este de acá que dice tiene quizá? No sé dice que viene por el gato Tengo pesadillas ¿Cuándo me has dado mil estrellitas hoy? ¿Cuándo tú me dejaste? ¿Con qué nombre estás? Hola Baby, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo con esa cosa ahí montada? Ven, 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 ven Estoy con Kobe, mierda, te tos ahorita Vamos a cambiarme, no quiero ser el abuelo otra vez Ya vamos a cambiarlo pues Happy, humildad, locura Locura por siempre Ah, sí Ay, mira, mira, te voy a presentar a una de mis babylings A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué se? No pa ¿Qué está? ¿Pero está? Pero está, pero es una basurera pues No lo puedes Ay, no, no, no es así Ay, bueno, ya puedes Pero a mí me gustan las mujeres que se ganan el sueldo con el ciudadano grande en su frente Y eso es lo que yo valoro Ay, por Dios, no lo voy a ver Ay, por Dios, no lo voy a ver A tu vieja díaz que te la ganó Ay, por Dios, no lo voy a ver soy gran fan soy gran fan este y a veces me puedes votar tu nombre acá en la mano me podrías dar el permiso y que quieres que te haga nada mano un autógrafo ya te voy a dar un autógrafo pues cuál es tu nombre amiga maya carpio maya carpio m a y a carpio a rp y a ver para maya carpio de parte del dios del trapo es el mejor el más guapo del mundo rarra ese a la mierda oye belleza a la a la me ve a pie es la que llevaste la basura está la estan escondiendo hace rato no es basura huevon, es mi anima es mi equipaje la gente se ha vuelto loca por ti huevon tu maletín 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 mira va 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 oye que fue que tan fácil voy a sacar mi carro donde estas abuelo vamos abuelo saca saca voy a sacar mi carro no hagas mucha bulla por la calle con cuidado calla explot abajo del ojo van a joder lo dicen la gente ay ay con cuidado abuelo sube abuelo sube abuelo sube abuelo sube pues baby bale sube abuelo feo oye gordo oye mi hijo Sube, sube Ah, la mierda Ay, ah, si la gente está aquí Abaza, prepara, avanza, prepara ¿Qué arma acá fue? Oye, ¿qué? Sube, oye, sube mal Cárgalo, cárgalo, baby, cárgalo Cuidado, ¿ah? Cárgalo, baby ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de sin pelo, el de sin pelo Muere tu hueá acá, muere tu hueá acá Ya, lobito, ya, lobito, tranquilo ¿Qué? Espera, espera Es el que da плохо Acá? Abuelo, abuelo, amuelo Va a salir, abuelo Uy, cae, ey Oye, cállate, uy, cállate Uy, W, ¿qué pasó? Uy, uy, uy Te estás haciendo enojada Pum, te pinga Tú estás haciendo enojada Te estás haciendo enojada Te voy a... Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ya sube, ya sube El pueblo, cuidado, ah Atropella Atropella Hasta que viene acá a gritar ¿Qué es esta huevada? Ay, la gente es tan loca Se han puesto como locos con tu llegada ¿Qué fue? Soy el dios del trap Pues Soy el más guapo del mundo Vengo yo Y todos se vuelven locos, pues, ¿no? Hablando A la pefari A la pefari, ¿cómo es? Oye, danse ¿Qué fue? Baby, ¿ya tienes este arma? ¿Ya tienes arma o no tienes...? Sí, pero no tengo bala, pues ¿Qué arma? Ay, eres un huevo Vamos a comprar, vamos a comprar Pero, ¿y si me quitan mi arma? ¿Cómo voy a andar después? No es negro Nadie te quita tu arma, farao, tú solo ¿Quién te va a quitar el arma, oh imbécil? Nosotros vamos a meter cuerpo Los policías Oye, oye, escúchame, escúchame ¿Sabes cómo te han soltado Todo idiota? He tenido que, he tenido que poner la... Bájate, oye, para llenar... No está, no está rondando Ya, ya, perdón, pero... ¿Qué pasó? Dime, a ver... ¿Cómo has podido ayudarme? Dime ¿Qué pasó? Con la boca, pues he tenido que ayudar He tenido que formar con la boca Ya, a ver, dame una chupadita, pues Espera, todavía no se suban, bájense Bájense, bájense, todo Bájense, bájense, bájense El de atrás también, bájate Y aquí nomás entre nos Tengo pesadillas En el carro, eh ¿Han disparado? No hay nada Ustedes han sido, no huevan, eh No, yo no estoy, yo estoy acá, yo estoy acá A ver, suban, suban, suban Si han disparado A la llanta de atrás El abuelo El abuelo El abuelo A la mierda Están disparando, vámonos al toque ¿Dónde está el abuelo, eh? Oh, farao, ¿cómo he conseguido esta cañaza, ah? Se nota que andas bien, ah? Dios Dice... Farah, ven a que sea, estoy el abuelo Vamos a que sea, vamos a que sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que él es Pitochito Cagando, pues Él no es Pitochito Él es el abuelo Gami No, ¿por qué te burla? No, porque él es el abuelo Gami ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Aaah! Gente, que alguien me pase el input ¡Aaah! ¡Oh! Que alguien me pase para irnos de viaje, a ver ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira que es esta huevada! ¡Ah! Tazo, estoy demasiado bugache hoy ¡Aaah! 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 Espérate, voy a sacar mi carro, mi carro, mi carro ¡Aaah! ¡Aaah! Gente, le pido disculpas porque mi PC está fallando, eh! Mi PC está fallando porque esta no es la PC que yo quiero, pues, ¿no? ¡Aaah! Su LSD dice, la casa vuelve mi table de Vizcarra José Guaman, huerta de hobbies y chula y estrellas Os dé a la hueva para que baile No, pero, José Guaman, te digo algo Mira, José Guaman, algo así, tranqui, como patas, ya Ahorita, por el momento, todavía quiero que toda la gente se vaya al verde ¡Aaah! ¡Aaah! Quiero que toda la gente se vaya al verde, pues Porque necesitamos recuperar horas Si yo le doy el host ahorita Puta, nadie va a ir al verde, pues La última vez recuerdo que fueron 30, 40 Cuando yo hostia Tengo que hacer mis horas en el verde porque No ves que me han metido más de una semana Con la peruana Cuando estábamos haciendo el rol de cache Pues sí Somos más de mi, no voy a ser verde, me dice Es que allá, pues Tengo un contratation de por medio Lo único que le puedo recomendar es que Sigan al abuelo Gamin para Pues si quieren ver lo que continúa Mi PC, esta PC es una PC bajita Y vamos ahí, pues A ver que alguien me pase para ir al abuelo Digo, voy al verde Mi PC es del gobierno Que alguien me pase Oh, Limachi, pásame el link, pues ¿Dónde está el abuelo? Ahí está, pues, Limachi Es que está relaj, porque Dime, dime, oye, porque Pandora Oh, la mierda Tazo, que es esta huevada Ya gente, ya saben Todos, váyanse al Todos váyanse al comentario fijado Todos al comentario fijado Soy lo mejor de lo mejor Todos al comentario fijado Y... Allá los espero, eh Sí ¿Has visto acá un MS por aquí? Oh, desapareció Pásame de nuevo Aquí está Muchas gracias, muchas gracias De nada, joven Todos al comentario fijado Y allá los veo, chicos, ah ¡Chau! ¡Chau!